bueno que te explico mira en varias ocasiones siempre que salíamos muy pocas veces me tocaba a mí hacer el ato siempre que conducía yo siempre era el conductor pero muy pocas veces me tiraba pero si en varias ocasiones nos tocó da plomazo tú sabias que más ropa no te puedo decir que la persona se murió porque tú sabes que cuando eso pasaba o no hacía el ato para uno coger lo que uno andaba buscando y uno se movía tú me entiendes pero no te puedo decir que uno dio plomazo tú me entiendes dios tiritos puñaladita como dice un panamio por ahí pequeñece bajo mundo tv la cara del bajo bienvenido gracias por estar en nuestro canal hoy le traemos la historia de un joven que de estar hundido sumergido en la calle pasa a ser cristiano gracias al señor que lo tocó con nosotros hoy nuestro querido chuchi hermano chuchi como está todo hermano verdaderamente cuál es su real nombre es ese mismo o eso es de apodo mi nombre es rodolfo montero ramírez cariñosamente la gente me dice chul que ese es mi apodo de verdad primeramente dios le bendiga todo estamos aquí hablando de nuestro pasado verdad y yo desde una pequeña edad desde que yo era pequeñito desde la edad de siete años yo empecé como todos niños tú sabes que todos los niños tenemos una virtud de que queremos ser lo que queremos ser cuando seamos grandes verdad cuando yo estaba pequeño empecé a caminar por el barrio de lomina en los cartones de allá del barrio de lomina en los cartones yo vivía en ese lugar y de ahí yo me trasladaba a un lugar que le decían lucerna por ahí yo trabajaba yo me manejaba por ahí en aquel entonces la fuente que había de los jóvenes moverse y conseguir dinero era cruzando para lucerna y lo andábamos siempre en un triciclo nosotros no movíamos era recogiendo botella mayormente eso la juventud aquí nosotros la conocemos como buzo desde aquel entonces yo andaba como buzo siendo ya un niño te sabe para irnos superando petudia y cosas si para ir escalando verdad bien entonces en aquel entonces me manejaba de esa manera y todo bien pero te sabe que mayormente la biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos verdad y al final son caminos de muerte cuando de lomina nos mudamos a este lugar aquí a los frailes segundo aquí en este lugar el enemigo me tenía una una embocada vamos a decir como dicen los tigres aquí en este lugar después que llegué aquí ya lo como los 10 o 12 años aquí llegué a mí me mataron un hermano aquí en este lugar ok ok si cuando a mí me mataron mil recuerda más o menos en qué año fue eso no no recuerdo exactamente cuándo fue que lo mataron pero yo sé recuerdo como ahora yo tenía como 11 o 12 años en aquel entonces todavía yo era un juvencito un muchachito que sabe después que me pasó esa situación que mataron mi hermano mis planes los planes que yo tenía cuando pequeño se empezaron a cambiar porque ya yo quería venganza en aquel lugar bien entonces en aquel lugar ya yo tenía mi mentalidad se empezó a bloquear ya yo tenía mucha mente la mente de buscar la venganza de lo que él me pasó y cosas y al ver la situación que se vivía en mi casa como se ponía mi madre como se puso mi madre la gente que están escuchando esta entrevista saben de lo que le estoy hablando hola mi madre se empezó a destruir se empezó a desgastar entiende por la situación que se estaba viviendo después de la muerte de mi hermano entonces en aquel lugar yo empecé a conocer personas que andaban en el otro mundo en un mundo que yo no conocía pero ya yo quería conocer ese mundo por la situación en la que yo me veía ya te lo que quería era vengarte si entonces en aquel lugar empecé a conocer gente ya que andaban en otra dimensión gente ya que habían matado gente que andaban robando y haciendo cosas desagradables a la voluntad de dios y nada me empecé a reunir con esa gente y a través de la venganza de lo que yo quería hacer de la venganza que yo quería vengar la muerte de mi hermano verdad caí en el mundo de en el mundo que yo andé buscando porque era yo que andaba buscando ese mundo por buscar la venganza de mi hermano y ya ellos como ellos se manejaban atracando y robando empecé a unirme con ellos y andaba con ellos haciendo lo mismo ya te aceptaron te aceptaron de una vez no no te pusieron prueba ni nada no porque tú sabes que eran gente que conocían a uno aquí aquí en este lugar yo mucha gente de la que están escuchando esta entrevista saben que me conocen aquí en este lugar yo llegué un muchachito humilde verdad muchachito humilde tranquilo yo aquí empecé cuando llegué a este lugar yo practicaba arte marcial yo practicaba aquí boss y no le voy a decir que guay que fulano era lo último no 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 pero había que darme mi banda te defendía bien sí porque yo metía mano entonces nada aquí no manejábamos de esa manera y ya ellos me conocían y cosas pero sabían que yo no me manejaba en esa área me entiende cuando me pasó lo que me pasó muchos de ellos sabían lo que a mí me hubiese pasado y quisieron tenderme su mano ayuda verdad su mano amiga y nada yo necesitando la mano amiga penetre al lugar y ahí empezamos a hacer cosas desagradables andábamos atracando quitando vehículos con qué alma cualquier tipo de alma tú saliste para la calle la primera vez que saliste bueno cuando nosotros salimos para la calle la primera vez que salí salimos con un 38 si ya como te explico sabe que mayormente en aquel entonces uno le hacía crea a la gente la gente como veía uno con los movimientos pero el movimiento que yo tenía era un movimiento de la sangre del karate y el arte marcial lo que yo practicaba que gracias le doy al señor era bueno en mi área me defendía y nada tú sabes cuando yo ven a uno con movimiento y cosas yo creían que uno sabía sabía se me voy a con el alma de fuego y nada como yo sabía la situación por la que yo estaba pasando me aceptaron en el lugar con ellos y empezamos a caminar también era conductor conoce como manejábamos todo el bien me defendían una volanda y si me defendía y en esa área había que darme mi banda doblaba durísimo andaba en una goma haciendo pilas de aparataje entonces que te quiero decir con esto aquí empecé a manejarme con esa gente ya yo andaba cuando yo iba a hacer un robo por ahí fulano que lo que ven para que tú maneje y ya yo estaba en el área ya yo era de ese grupo no puede echar para atrás y nada me iba con los muchachos y empezaron a pasar cosas y ya tú sabes de ahí yo empecé a ver cosas tú sabes que en el tigueraje muchas veces se usa que en el tigueraje hay mucha traición el tigueraje hay mucha traición porque hay mucho para que te dicen que sí que yo son tu pana y a la hora de la verdad no son para nada empecé a irme preparando solo como decimos nosotros los seres humanos en aquel en el tiempo del tigueraje me empecé a preparar como un tigre y en aquel lugar preparé un carnet de policía porque yo tenía mi carnet conseguí un arma de fuego mi primera arma de fuego la quité con un puñal con un banderita pero que le llaman de gala de avión no esos son unos puñales unos puñales que traen una el cabo es como de colores que trae muchos colores muchas veces y ese es un banderita pues si nada y entonces nada después que yo tenía mi carnet tenía mi pistola un policía normal policía normal si entonces tú sabes también tenía mi motor que te lo tiene tenían toda la facilidad para moverse conmigo porque yo sentía no con fulano la cosa es segura y nada empezamos a moverme en esa área empecé a conocer gente ya de otros barrios que me buscaban no no fulano un tipo que mete mano bien y me gusta moverme con el tipo de los otros sectores venían a buscar tenía para que me venían a buscar de romina tenía para que me venían a buscar de guachupita tenía para que me venían a buscar de herrera de san pedro tenía para que me venían a buscar para que le maneja que volante para que maneje pero tú sabes que uno como joven al fin cuando uno se tiraba en el terreno verdad cuando ya tú estaba en acción haciendo tú sabes que yo tenía mucha sangre en aquel entonces en aquel entonces ya no porque ya estamos medio viejitos verdad pues si en aquel entonces cuando pasaba esa situación yo nunca me quedaba montado en el motor porque usted sabe la sangre no me mantenía en calambre arriba entonces me tiraba y hacíamos el trabajo los dos y muchas veces uno se maneja en esa área pero uno coge mucho riego pero en la verdad uno en esos momentos mientras tú está en esos movimientos no no piensa en nada ni en nadie uno se cree súper hombre si usted se cree un súper hombre y más usted sabe cuando usted porta un alma de fuego todo el que ha tenido alma de fuego sabe que cuando usted tiene un alma de fuego usted se siente más hombre que los otros hombres porque hay una ayuda verdad y nada entonces tengo para decirle a a todo aquello que están escuchando esta entrevista no hablamos de lo que nosotros hemos vivido no hablamos esto para gloria si no hablamos de esto para que la gente sepa de lo que dio a ese es tu testimonio es un testimonio tuyo testimonio ser parte del testimonio porque siempre uno hablando del testimonio muy difícil uno recordarse de todo lo que uno ha hecho y de todo lo que uno ha vivido real real porque uno dura un ejemplo dos o tres años en un lugar en ese lugar tú haces varias cosas te agarran presos te pasan situaciones me entiende pero tú nunca recuerda todo y una cosa para tú salir a la calle era con tu valor o tú usaba algún tipo de drogas que te explico mira después que yo cuando mataron a mi hermano después que mataron a mi hermano yo no conocía la droga yo no conocía ningún tuperfaciente pero en el transcurso del tiempo ya yo andaba moviéndome con gente que hacían de todas esas cosas verdad y mayormente el que no conoce la droga usa la droga y la primera vez cuando tú la usa tú dices no pero qué es lo que fulano dice de que usando droga pero la droga no sabía nada porque cuando tú empiezas a consumir droga la droga no te sabía nada ni te hace nada pero como no te hace nada tú la sigue usando entonces qué pasa que en el transcurso del tiempo ya como tú la usa cada rato ya el día que tú no la usa de que no te sientes bien porque ya hace su efecto entiende se acostumbra uno se acostumbra ya que es con eso tú no ves que hay gente que un ejemplo cuando el clima se cambia dice no esto está bueno para uno meterse un gramito pero si está lloviendo también está bueno para meterse un gramito y si no está lloviendo también porque esa es su costumbre ya después que tú te acostumbra a eso ya tú vive con eso ejemplo yo en aquel entonces yo caminaba pero a mí me gustaba cuando yo vía para la calle me gustaba salir natural porque cuando tú sales en drogado tú haces cosas que cuando viene a ver te arrepientes de lo que hiciste porque tu mente no te estable me entiende el que esté en drogado de un momento a otro se puede ver un títere de un títere la droga que te mueve entonces tú sabes mayormente cuando uno está en el mundo que cuando uno está en la mano del señor uno es un príncipe y las hembras son princesas verdad entonces qué pasa pero cuando estás en la mano del diablo la biblia dice que es un títere es un muñequito del diablo jugar porque el diablo te mueve a su antojo hace contigo lo que él quiera y uno no entiende eso porque uno está con él me entiende de por qué tú viene a este camino la biblia dice que cuando tú viene a estos caminos que tú en realidad abre los ojos mientras está en el mundo tú tienes los ojos abiertos pero no ve la biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho y al final son finales de muerte porque cuando tú estás en el mundo mayormente uno por su bienestar tú sales para calle muchos de los jóvenes que van a escuchar esta entrevista saben que quizá han vivido esto uno por estar bien hace muchas cosas yo robé yo atraqué yo fui a brujo porque está bien baró la biblia dice barón que hay un vacío en el ser humano que no lo llena cualquier cosa sólo yo va a dios de los ejércitos barón y digo esto porque lo he probado en el mundo yo hice de todo para satisfacer mi carne verdad para sentirme bien para sentir que yo estaba bien como ser humano y la gente sabe a mucha gente se le puede uno le dice cuando uno está hablando le está predicando no le dice barón en el mundo no hay nada y ellos mismos te dicen activaron en el mundo no hay nada a mí mismo yo me dicen barón tú está en el mejor lugar y cuando ellos me dicen eso algo que impacta a mí mí que impacta a mi vida barón que me sorprendo y me quedo digo guau él sabe que yo estoy en el mejor lugar pero y tú me digo ven para acá tiende digo ven para acá que la biblia dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y siempre que estoy predicando le digo a la lugar por ustedes y hacemos esto es para que la gente se salve la biblia dice que no quiere que nadie se pierda sino que todos puedan venir al arrepentimiento y así le decimos esto a la gente para que la gente entienda que sólo dios lo hace la biblia dice que sólo dios establece la vida del hombre aquí en la tierra la vida del ser humano sólo en la mano de diota segura la biblia dice que sólo estamos seguros en la mano del señor no hay otro lugar si les dicen que hay otro lugar le mienten sólo en la mano del señor real 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 ese es el único una cosa si te llegaron a dar golpes o sea tiene alguna satán puñado te han dado tiros en tu tiempo o sea porque vamos a hablar un poco de de la palabra del señor vamos a caer ahí a ver cómo tú caíste ahí entonces que queríamos saber si te ha pasado algo si te han dado golpes están apuñaleados se ha caído preso bueno que te explico mira golpes no me han dado nunca como te explico entre los tigueras entre el tigueras en el medio del tigueras nunca me dieron golpes si hubieron amenazas tú sabes y cosas que la gente a veces quiere sonar contigo me entiendes pero qué pasa que te quiero decir con esto mira yo cuando cogí el tigueras yo me preparé mentalmente y humanamente hablando verdad porque te digo que me preparé porque cuando yo cogí para la calle yo era guapo yo sabía mover los cuchillos verdad entonces me preparé en el sentido de que yo preparé un carnet y conseguí un arma de fuego y era guapo porque tú el que me conoce tú el que está viendo esta entrevista sabe que practicaba arte marcial y que había que darme mi banda y si a mano pelada yo resolvía imagínese con un cuchillo en la mano o con un arma de fuego bueno en varias ocasiones en la calle cuando iba a atracar personas yo lo encañonaba con la pistola muchos creían que uno lo iba a bailar cuando uno lo encañonaba yo lo que le metiera el pie tú sabes entonces qué te quiero decir con esto mucha gente tú sabes cuando te ven que fulano está bien que fulano se está poniendo cómodo tú sabes que siempre hay demagogia en la calle y que no que fulano pero mentira a la hora de la verdad cuando tú lo enfrenta no son de nada no corren como dicen los tigueres no corren a nada verdad entonces qué te quiero decir con esto si hubo mucha amenaza así caí preso muchas veces cuéntanos un poco el por qué caíste preso y qué tiempo duraste ayer bueno yo caí muchas veces preso por homicidio la victoria porque yo me imagino gracias le doy a dios si tuve cerca sí pero no nunca llegué a la victoria gracias a dios hay muchas personas que dicen dije no de que para yo ser un tigre y que para ser tigre hay que caer a la victoria a los que están escuchando esta entrevista no es así no es así barón para tú ser un tigre no tiene que caer a ningún lugar si tú tienes los pies sobre la tierra barón con lo que le pasa al otro tú aprendes si eres sabio verdad porque hay gente que entienden no de que para yo saber que qué se siente yo no quiero saber lo que se siente en la victoria barón que han dado toda la cárcel de la parte de la capital yo le sentó y te caí menos a la victoria caído al palacio y caído en el número 2 caído en guachupín ande quiera barón yo caí preso recorri de todo y pelé en toda la cárcel en toda la cárcel pelé y te puedo decir barón que es algo difícil porque en realidad tú sabes a veces la gente dice no que fulano que qué guapo pero cuando tú peleas en la cárcel barón tú no duermes porque que después que tú peleas tú tienes que estar empantado con el que tú peleaste que está ahí claro claro que no sabe cuánto va a reaccionar sabe cuál es la mentalidad de esa otra persona y llegaste a hacer años y eso en la cárcel no gracias a dios no no se dice par de meses tres cuatro meses hacía pero siempre que estaba en ese lugar tenía un tío que en aquel entonces era capitán yo creo si cuando yo caía preso porque yo era menor de edad yo andaba haciendo todo su aparataje siendo un muchachito entonces cuando él iba a buscarme y cosas ya tú sabes en aquel entonces cuando me empezaron a pasar esas cosas yo era cinturón verde pero cuando era cinturón verde barón era más rápido que cuando era marrón porque tú sabes que ya cuando fui escalando y fui subiendo de rango ya y fui subiendo de cinturón tú sabes que ya uno iba comiendo un poquito más y cosas tú sabes claro claro pues sí hermano y entonces pero no en eso no caí no hice dique nunca tiempo si hubo una ocasión me pusieron me metieron en una lista y ya estaba esposado con otro compañero que íbamos para guagua para llevarnos para la victoria y gracias al señor le doy gracias a dios por ese momento porque ahí mismo llegó el tío me dijo no déjenme ese que ese yo lo llevo yo y de ahí del palacio me trajo para acá para un destacamento que había aquí en barrio nuevo que sabe cuál es el de barrio nuevo o el que estaba en la marginal de las américa no el de barrio nuevo el que está aquí más cerca de la rota sí en ese destacamento ahí me trajo haya amanecido era como dos días y más después que él me trajo de ahí pero gracias a dios no llegue nunca la victoria si muchas veces estuve cerca de la victoria pero gracias a dios dios y las relaciones si dios dios siempre tuvo en el asunto varón porque que te quiero decir con esto mira cuando yo cogí la calle a veces yo iba a los lugares y que buscando como superarme la cuestión del área de la brujería y la cosa pero qué pasa que te quiero decir con esto que mayormente la brujería no le funciona a gente que no cree en eso porque si tú vas a un lugar buscando brujería me entiendes si tú no creen eso tú no va a ver los resultados y para que tú buscaba brujería no porque tú sabes que la gente dice no que tú a donde el brujo y que el brujo te hace que conseguir cuarto el brujo hace que que te da un número una tú sabes y uno escuchaba todo eso y uno como ser humano tú me entiendes uno quería que se echa para la gente sí pues sí hermano y que te quiero decir con esto varón no no es fácil no es fácil varón pero dios tiene el control de toda la cosa varón una cosa que te recuerdas de cosas que te hayan pasado aquí en el sector en los frailes como la discoteca que antes le llamaban el lodo que era surprise como como también una vez con unos motores una vaina un camión una vaina bueno que te explico mira que una vez se hizo un robo por ahí se robó un robo de un camión de motor pero ahí yo no tuve yo no participe ahí si conseguimos todos los dos no recuerdo bien pero no participe en esa área entiende si habían unos cuantos amigos míos hay gente que eran cercano a mí pero no yo no recuerdo que yo haya participado ahí en esa área pero si supe de eso y en la discoteca llega porque esta discoteca era muy mencionada llegaste hace hace par de libros para que como había uno de azar le llamaban el lodo también sí sí yo llegué a entrar a par de veces ahí tú sabes se armaron par de pleitesito que en realidad no lo busqué yo tú sabes pero después que ya uno estaba ahí ahí había un amigo mío que le ahora mismo es un difunto el difunto samuel no sé si tú te recuerdas sí sí claro claro hermano de christian power una vez estábamos ahí ahí se armó un pleito como dicen los 10 era un pleito tejido y ahí se armó un top a top porque antes aquí se manejaba tú sabes que la gente del 11 y que no querían saber de la gente del 12 y siempre tú sabes pero siempre estábamos juntos entonces vivían siempre con una tiranía y una cosa y se armó el pleito en aquel entonces también había un muchacho que estaba encargado la discoteca el difunto mikey también también recuerdo ahí estaba el difunto mikey que me recuerdo como ahora ve cuando el pleito se empezó mikey no tiraba la caja de cerveza en aquel entonces eran una caja de cerveza como plática verdad y él no la tiraba para afuera y mientras él iba tirando no caja nosotros íbamos peleando y dando botellazos pero un pleito feo varón sí sí ahí pasaron unos cuantos pleiticos fue o sí y la policía no lo jodí o sea después de esa actividad ya que la policía va a la casa del fulano a buscar o no nada ellos van siempre pero tú sabes que la policía iba y tú sabes que uno no se detenía por eso todavía te agarraban presos por la misma situación pero tú no dejaba de ir al lugar me entiende uno siempre va porque que andan buscando a fulano si te andan buscando tú fuiste allá te investigan cuando te dan banda tú vuelve al mismo lugar tú sabes y ahí uno se manejaba siempre porque será como quien dice un lugar de diversión para nosotros a donde había problemas esa era la diversión de nosotros sí varón y no es fácil llegaste en algún momento a matar gente o abusar de alguien bueno que te explico mira en varias ocasiones siempre que salíamos muy pocas veces me tocaba a mí hacer el ato siempre era la volante a ver la volante era el que conducía yo siempre era el conductor pero muy pocas veces me tiraba pero si en varias ocasiones no tocó da plomazo tú sabía que más ropa no te puedo decir que la persona se murió porque tú sabes que cuando eso pasaba uno hacía el ato para uno coge a lo que uno andaba buscando y uno se movía tú me entiendes pero no te puedo decir que no que uno dio plomazo tú me entiendes dio tirito puñaladita como dice un para mío por ahí pequeñeces sí pero no es fácil barón si cuando uno anda en ese mundo no hace mucho daño porque en realidad uno dice no no hizo daño porque no nunca mató a nadie y tú no sabes si en realidad lo mataste porque cuando tú da un plomazo que tú le ha dado plomazo dios tiene que tener el asunto para que se salve pero te puedo decir que no que no he matado a nadie porque como te explico donde hacía eso lío siempre tú sabes uno quitaba el vehículo y cosa con uno le quitaba lo despojaba de lo que yo tenía uno nunca esperaba de que esperar si murió que se salvó uno plan plan tú sabes y a correr entonces aquí era que uno empezaba echar los cuentos algo que siempre me gustó cuando yo andaba en el mundo me cuide mucho en mi barrio de la gente que me conocía ve la gente que me conocen siempre me cuide de ello porque tú sabes que uno andaba haciendo cosas desagradables pero no se cuidaba de la gente de uno para que no diga no muchachos fulano anda acabando por aquí por el barrio eso es algo feo entiende yo me movía siempre lejos del barrio si tú sabes tratando de cuidar la imagen de nosotros entiendes y yo me acuerdo ustedes verán los bonitillos porque era un coro para acá para acá en los frailes la noventa la tenían ustedes la setenta y la noventa más bonita la tenían ustedes y yo recuerdo que ustedes echaban carrera con motores noventa le ponían una placa de que como que era cincuentica y empezaban a correr con el brittín para acá sí sí nosotros duramos un tiempecito que nos movíamos en esos motores tú sabes y uno los motores los chasis eran cincuenta y uno lo metía a máquina de noventa tú me entiendes tú sabes para uno engañar a los otros tú sabes que uno tenía esa habilidad se dieron mucha agua mira una cosa bacana que significó para ti no bacana fue un muchacho bueno si fue un muchacho bueno fue un como te explico una leyenda de aquí del barrio porque era un muchacho que andaba con nosotros verdad que andaba haciendo cosas desagradables a la voluntad de dios como todo joven porque aquí mayormente que te explico mayormente todos los jóvenes de ese tiempo andaban haciendo cosas desagradables varón sí porque mayormente tú sabes que aquí se duró un tiempo que aquí se viviera de eso era un desorden me entiende haciendo de sol de fulano robando no no te puedo decir que el muchacho era malo porque que él hacía lo que yo hacía me entiende en ese tiempo para ustedes era bueno tú me está entendiendo porque era otra volando también verdad si no no el tipo había que darle su banda el tipo de una volante así pero que te quiero decir con esto varón tú sabes que en aquel entonces uno halla que no es nada malo porque si andamos los dos en la misma agua tú me está entendiendo qué pasa qué pasó en esta situación que él sabe que en estos caminos hay que ser sabio varón hay que ser sabio ahora mismo varón el que no es sabio anda en la calle y se pierde fácil varón para que tenga una idea hermano es así hay que tomar una decisión sabia varón y en el único lugar que estamos seguros en la mano de dios como tú decides entrar a los caminos de dios o sea que te motivó o quién te motivó a caer ese camino y en qué año fue eso bueno mira aquí en mi barrio me pasó un problema tuve una persecución aquí con una gente donde hubo un intercambio de disparos y aquí en mi barrio me estaba buscando la policía del palacio y andaban con foto mía y andaban buscando y salí corriendo de mi barrio y caía un lugar corriendo que le dicen bávaro allá en bávaro como todo ser humano me sentía solo y desamparado no me faltó dinero barón porque de aquí me fui con una pistola y en aquel lugar yo estaba asegurado como dicen los tigres yo andaba en un motor y tenía mi pistola y que en ese tiempo no todo el mundo tiene una pistola porque ahora cualquier chamaquito te saca una pistola en ese tiempo no entonces qué te quiero decir con eso nada cogí aquel lugar corriendo de mi barrio por eso que la biblia dice barón cuando yo tiene un propósito con un hombre barón no importa donde esté porque yo está en todos los lugares yo me saco de este lugar barón porque aquí en mi barrio yo no iba a conocer a dios mira lo último que yo tenía en mi corazón y en mi mente era que yo iba a ser cristiano eso nunca tuvo en mi plan persona cuando no quiere tú me entiende eso nunca tuvo en mi plan es porque te digo que nunca tuvo en mi plan es porque eso nunca pasó por mi mente por mi mente pasó casa pasó carro cuenta bancaria pistola de todo menos dios menos dios barón pero dios tenía un propósito en mi vida en aquel lugar barón como todo ser humano me sentía solo y desamparado barón y después de tener unos cuantos meses en aquel lugar me pasaron muchas situaciones y un día como me sentía tan solo barón con un vacío y no hallaba dónde buscar y dije guau digo yo voy para la iglesia pero no fue porque nadie me predicó fue porque yo sentía ese vacío en mi corazón barón a mí quien me ha me tocó fue dios si ese es el que toca si va donde tú estabas más o menos cuando tú dijiste no yo en verdad no aguanto sí porque uno dice no aguanto como inquieto si yo estaba en bávaro ya hay que o sea o sea si tú estás en un área de bebida o tú estaba en tu casa no estaba en una habitación que haya siempre hay muchas habitaciones como la vecindad del chavo así entiende que hay muchas habitaciones pequeñas en aquel lugar había muchas habitaciones en una de esas habitaciones yo vivía y cada vez que yo hacía yo vivía allá yo estaba haciendo lo mismo que aquí barón allá yo andaba robando bebiendo lo mismo lo perdido barón perdido en el mundo pero qué pasa que cuando yo llegaba esa habitación barón ahí era que yo empezaba a pensar cuando estaba solo porque mientras tú ten el coro tú no piensa todo está bien pero cuando tú estás solo en tu habitación barón tú puedes tener cuarto tú puedes tener drogas tú puedes tener todo lo que tenga y ahí es que llega el vacío barón ahí es que me llegan los pensamientos la persecución llega la persecución barón porque la situación es contigo mismo no es con nadie si baron y en ese lugar me sentía solo y desamparado barón y hasta que tomé la decisión y yo voy para la iglesia a ver qué es lo que a ver qué se siente y nada y acepté ir a la iglesia y cuando llegué a la iglesia barón como a los dos meses o tres meses de estar en la iglesia todavía tengo mi pistola guarda sí porque usted sabe que uno no se siente seguro todavía pues sí barón y después de los dos o tres meses dije bueno yo voy a salir de esto ya digo yo voy a vender esa pistola vendí mi pistola barón después que vendí esa pistola dije yo no me salgo de aquí manú nunca si me caí una vez y me descarré una vez en el tiempo que tengo en el evangelio me descarré una vez y tenemos vamos para 12 años en el evangelio barón echando el pleito ya de ahí no se sale no barón sigue la voluntad de dios ver y vivimos orando y pidiéndole a dios que nos dé la sabiduría para seguir hacia adelante barón porque no es fácil aquí no hay fuerte en qué iglesia usted se congrega me congrego en el arca de salvación yo me convertí en una iglesia allá en bávaro no recuerdo el nombre ahora mismo sí pero cuando viene para acá para este barrio me empecé a congregar en una iglesia arca de salvación y estamos ahí todavía está en los frailes está en los frailes sí sí es hasta aquí en los frailes esa está en la caleta eso pertenece a los frailes todavía verdad no no ya la caleta ya salió de nosotros ya ya la caleta va por ahí sé que lo ureña ok esa está en la caleta sí no no pertenece a los frailes en la caleta pero esa pertenece al arca de salvación y estamos ahí en aquel lugar dando por gracia lo que por gracia hemos recibido estamos ahí barón para culminar esta entrevista yo quiero que usted me dé un consejo a la juventud a la sociedad porque usted sabe que la sociedad está lamentablemente está perdida y usted es el más indicado para dar un consejo bueno yo tengo para decirle a la juventud la gente dice a veces que no que la juntiña no daña así la juntiña daña la juntiña daña hermano porque tú sabes que cuando usted está manejando en una área y en el corito donde tú te manejas y todito se mueve en un ejemplo todito están robando y atracando tú veas fulano bonito verdad tú sabes tú lo estás viendo bonito que tú quieres hacer tú quieres estar bonito también si te lleva de ese coro barón ahí tú va a caer y tengo para decirle a los jóvenes que en la calle no hay amigo barón amigo nada más yo va porque los amigos barón hay amigos barón que están contigo mientras tú tienes mientras tú puedes darle un beneficio a ellos me entiendes después que ellos ven que no pueden sacar ningún beneficio de ti te dan banda te dan banda barón y eso que te explico a los jóvenes yo le aconsejo que busquen de dios barón el único el único barón que establece la vida del ser humano se llama dios no hay otro lugar barón en el mundo no hay amigos compañeros si mientras pues tú sabes mientras hay un beneficio no van pero después que no haya beneficio yo te dan a la banda barón si bueno hermano gracias hermano mío por darnos esa entrevista que es un testimonio o parte porque hay cosas que quizá usted no se acuerda señores cáiganos atrás para que vean esa entrevista para que se nutran lo mismo que andan en la calle que creen que no mueren cáiganle atrás de entrevista somos bajo mundo tv la cara del bajo mundo gracias a todos bajo mundo tv la cara del bajo mundo 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 bajo mundo